Espero su novio no nos vea, se pondría celoso de ver que la está llevando un hombre de verdad ¿Cómo? Mierda Si sabe manejar caballero, si quiere y yo No, si puedo, si puedo Bueno, perfecto ¿Y cuántos años tiene Victoria? 23, ¿y usted? 28 Ya, ya Mi madre murió hace dos semanas Uh, lo siento, macho Ni más sentido, que sí Que lo tengan en su santa gloria, caballero, disculpe O muerta Directamente puede estar muerta y ya está, ¿sabes? Ya, bueno Bueno, caballero, como usted lo vea La muy puta No, lo voy a discutir Nos llevábamos de la fregada, lo siento Ya, 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 lo entiendo, me imagino Si subo mi nivel de vendedor de tacos a un nivel 2 Podré tener un Mustang Claramente ¿Hay algún...? Oye, ¿tiene dinero usted para andar ahí por la ciudad y todo eso? Bueno, unos mil, la verdad Ah, bueno ¿Cuánto es unos mil para usted? Pues tengo mil Mil algo Ok Eh, ¿me puede pasar su número de cuenta? Ah, ¿cómo sé yo eso? Eh, a ver La adivino 2, 8, 4 Me imagino, ¿verdad? ¿Cómo sé yo eso? Es la idea A ver Esta madre ya se está dañando Sí, sí, sí Tenemos que ir al mecánico ahorita Eh, unas carreras ¿O qué? Eh, ¿le llegó? Oh 10 mil Sí, sí, sí Tranquilo Eh, eso es para que usted Ya ande Como es nuevo y todo eso Para que se... No sé Para que esté mejor, ¿no? Para que no ande ahí de pobre Señorita Victoria Muchas gracias De nada, de nada Eh, como si se... Se sabe dónde están los mecánicos Y todo eso, ¿verdad? Me imagino No Ok, bueno ¿Qué tal ese rap, eh? Le explico Muy bueno, muy bueno Le explico aquí en el garaje Oh, sí Entra aquí Cuánto cholo de mierda, ¿no? Demasiado Uy, cuidado Vinga tu madre Ajá, ¿y aquí? Ok De aquí a su derecha ¿Acá? Por donde se... No, no, no Atrás Por donde se fue la camioneta azul Un poquito aquí Más adelante Derechito, derechito Más adelante Un poco más Ajá Y aquí Acá ¿Y le doy a la...? Eh Musculita Oh Eso fue épico Acá Puede hablar aquí con Jaime Y le entrega su... ¿Cómo se dice? Su vehículo No me digas que no tengo el vehículo acá Muy bien ¿Entendió? Sí, sí, sí Ahora solamente debo arreglar esta cosa Sí, vamos, vamos Acá Miren, el de barco Ok Ahí está Ese es el mecánico más... ¿Cómo se dice? Bueno, el lugar más conocido Los Santos Customs Es donde hay más mecánicos Y todo eso También está otro taller Que es el Venice Ese es más de como de tuning Y todo eso Ajá El tuning ahorita es demasiado caro Así que no le recomiendo tunear un vehículo Ni nada de eso Hay que ponerle alerón a esto Ah, obviamente Si quiere ponerle alerón Y todo eso Si quiere ahí después me habla Y le hablo a mi mecánico De tuning de confianza Y... Oh ¿Y invita a la casa? Eh, claramente Yo sí lo invito Oh Sí, sí, sí Mucho bueno Mucho me gusta Perfecto Ok Y ese será el mecánico Sí, claramente De hecho, él es mecánico de tuning ¿Qué pasa, Master? Todo bien ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Me arreglas el coche? Hola, Bob Es mi coche que me dio mi jefa para trabajar Yo esperaba un Mustang Que me dio esta mierda Sin ofender What the fuck? ¿Qué pasa? Ala Me estás presumiendo nada más, ¿no? Sí, le estás presumiendo Sí, yo te enseño Los mejores coches de la ciudad Son los que tengo yo Sí, claro Lo vamos guachando eso Bueno, tu coche es a rojo Con calcomanías No va a fallar Te lo he explicado, manito Te lo he explicado A que te lo explico yo a ti ¿Quieres cómo te lo explico a tu carro? No Dale, dale, dale Te voy a meter a calcomanía Por donde no sale sol Bueno Eh, gracias, Master Ahí quedó Invita a la casa Eh, hazme una facturita Ah, bueno Gracias, gracias ¿Le vas a poner un galero en esa mierda? Le he dicho Bob puede Eh, Bob Bob Tú neame esta cosa al máximo La casa invita, bro No, no, no Tampoco al máximo Eh, le puedes poner una No, no, no No se ataca Dale Eso, eso A ver Oh, quiero que sea un rojo No, no, no Amarillo Chingo chingón Amarillo te va a dar problema Bueno, el amarillo Sigo un poquito de problema Seguro que sí Hay que andar con mucho cuidado Los colores Te conocen O empiezas a llevar colores Y la gente te hija Para que terminen ellos Claro, claro Eh Esto de Abajo de la puerta ¿Lo querés? Hola A ti no Gracias por pulirlo, bro Golpealo No, no lo pongo No Tú no juegas con eso, eh ¿Por? ¿Qué haces, loco? ¿Qué se explota? Perdón, pensé que era una cosa Pensé que era una cosa De esos de boxeo No Ey, te reto Te reto a darle un puño Venga, venga Venga Nunca le pegas un puñetazo A las latas Mira, ves el bidón este De gasolina rojo Nunca le pegas una pata No Me estás tentando Mi cabrón Venga, ven a hacerlo Que salimos todos volando Estate quieto Que encima no tendrás Ni seguro médico Y te van a cobrar Mira Ven acá Jason, tú también Mira, ya le vas a llevar Por el mal camino al niño Sí No, no, no Qué mal camino, hijo Joder, puta Y si no hago nada ilegal yo No me da No, pero digo Que no Si tienes la Vamos a ver ¿Qué? Si tienes el tabico De la nariz más doblada Que la torre de pizza Ah, sí, sí, sí Oh Replica Mira Mira Necesitas algo Para defenderte En esta ciudad Te van a hacer mierda Yo te voy a dar algo Toma Ya, don Dilda No, no, no Espera ¿Qué le vas a dar a eso? A defenderme Ya ve O sea Defenderse Dame una katana Y estamos listos Una katana Y las orejitas De gato Y cuatro temporadas De Samurai Jack Hermano Cuida bien Esa mierda Dinero ¿Qué tal? A ver ¿Quién se mete conmigo? Fuá Fuá Mmm No la pegas en el negro Porque Dios no ha querido Fuá Fuá Ah Gracias amigo Ay no Perdón Perdón Lo paga Victoria Pero pillo ¿Por qué? Bros Before House Ay Dios Ey Ya casi estará listo El tuning No, no Si I feel La master ¿Qué huele? ¿Qué tranza? ¿Qué huele? He de colita maestro ¿Soy yo? Llevas una puta En el lado ¿Cómo? Me ha respetado ¿No? Su putita Su perrita Ey Esta Esta buena ¿Eh? Está buena ¿Eh? Va a quedar una rellita Su pedo Con la Wendy ¿Qué lindas tetas Tiene la Wendy ¿Eh? Entonces qué tranza A ver tú Pinche mecánico ¿Qué tranza? Hay de tuning No Nos matan Reparando Si 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 Alguien Viste de reparación Creo que todo es tuning Yo quiero que me enchulen La máquina Maestro A ver A ver Pum Pum You're going to pump my ride You're going to pump my ride ¿Sabes cuánto pagué por el tuning de la mierda roja Vic? 60k No entiendo por qué es tan tardado con ese coche de mierda No sé Hello Es una mujer Oh perdón Perdón Bueno eso no le quita a su coche de mierda Ey Ese bro tiene estilo Ey bro Tiene ese estilo bro Tiene ese estilo bro Sí el otro En la anterior Sí vos también eh Muy bien muy bien Me gusta me gusta eso Ahora serás un mejor amigo Dale Le dice Va a ser mi mejor amigo Y se va al lado No 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 Era por ahí Ok Victoria Victoria si vamos a trabajar juntos Quiero que me conozcas tal cual soy Este soy yo Perdón Perdón Ey Te gusta No tú no Victoria Perdón Niñito rosa Me tapó los ojos Perdón ¿De la voz te gusta? ¿Te gustan estas? Sí Eh Nice stick bro No entiendo Qué tanto le hacen a ese coche tan feo Ey ¿Quién dijo eso? Ey bro Nice stick Nice stick bro Nice stick Este Este es el rojo Rosa poni Este Nice stick Ve directamente al tipo de rosa Ey Rosa brother ¿Te gusta? Esto es reina No puedo creerlo ¿Te gusta? No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Te gusta? Dios mío Es que son todos Jotos ¿Eh? También se me gustan Pónganse la ropa Señores ¿Te gusta? Victoria Este soy yo Conóceme Ya te dije Que no quiero ver nada Ya te dije Me dice cuando te pongan la ropa Por favor Perdí los pantalones Victoria Bueno igual no los voy a ver Bueno igual no los voy a ver Bueno igual no los voy a ver La factura eh Está complicado Está complicado ¿no? Sí Está complicado ¿no? Un poquito de... Buenas, buenas Hola ¿Me puedes tunear por favor esto al máximo? Sí No, 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 Sophie ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Solamente ponle un alberón y listo No, ponle tuning bro Sí, 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 sí Al máximo Si le pones tuning yo no voy a pagar nada Paga Ismael Yo lo pago Ismael paga Pero para Por favor Para, 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 para Para el agotito, para, para, chicos Úscale, úscale Rombes un tuning Rubén Y bueno, ¿qué tan caro puede salir? Ey, ya veías esa mierda, loco Te dije que te vas a hacer adicto No Es medicinal Eh, ponle eso Ponle eso Tu nariz es enorme Dios mío Ponle, ponle, ponle la tabla de surf Me encanta el surf Me encanta No Oh, master Ah, arde Oh, sí Esa, 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 esa Tiene más grande Tiene alerones más grandes Con el secundario, ¿lo crees? Con el secundario, con el secundario ¿Sabes lo que dicen de los alerones más grandes, no? ¿Qué dicen? Es para compensar el tamaño de otra cosa Tienen razón Tengo un pene pequeño, hermano ¿Qué es eso? A ver Eh Eh, un gato Un gato No, bueno, esos son los bordos de los costaditos Es un puma Es un puma Con el secundario Con el secundario, con el secundario No, no, no No, no, no No, 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 no 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 El perro ya lo compró Se asustó y se va corriendo O Grande, Dios El secundario grande El secundario grande No, no Calcomanía, no, por favor Es una mierda No Entonces No tiene nada que ver No tiene nada que ver No tiene nada que ver Saca una foto Antes de que me muerda la garganta Él es el que lo va a usar Muy bien, así, así No, no, no puede A ver A ver Aza pa allá, chistita Aza pa allá, chistita No mames ¿Qué? ¿Qué es esto? Aza pa allá A ver Anda para atrás Aja ¿Qué es la madre de trabajo aquí también o qué? A ver A ver Aza pa allá, culera Sí 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 Uh Ese El anterior Oh, ese No, no, no El otro, el otro Ese, ese Oh, así Oh, master Ese, ese, ese El de doble, el doble ¿Este? Sí, sí, sí Ok, ok Si quema Sí, ¿por qué no conocí a este tipo? Porque es nuevo Es nuevo en la ciudad Te sentí vacío Te enamoraste, Sophie Sí, sí Victoria, no te sientas celosa El novio está aquí, ¿sabes? Uh, sí, sí Con mi novio con el que me voy a casar Uh, se van a casar Y no me vas a invitar a la boda, maldita Pero todavía no hice nada Todavía no me hice nada Estamos comprometidos No se me quise Solo llorarme Para que la galvesti de novia A ver, ¿qué tiene adelante? Ponle la parrilla como el carro de Mr. Bean Chicos, no, no, no estoy bien No me dejan ver Perdón Ahí está Un hambre Ey, ese Así, 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 así ¡Tim! El capó El capó, a ver Mira, para mí El mejor La calcomanía No, no, no No, el anterior Pero espera, espera Que todavía hay más Oh Oh Ya, si quema Si quema Si quema Ok, entonces este Ajá Perfecto A ver, las mujeres Si ven esta colcha Se sentirían atraídas Sean honestas Dijo que sí Dijo que sí A ver Sí, no, no, no me acuerdo Ese, ese, ese Oh, bro No, nada de calcomanía Si quema La anterior, la anterior La anterior Che, los tunings son solo acá, ¿no? La baja Esa Así es Estamos transformándoles pantapanochas En el atraepusis De madera, de madera Calcomanía No ¿Qué calcomanía, no? Yeah Me encanta Está guapo Gracias La madera no cuadra nada Bueno, entonces ¿Qué color no me metería en problemas? Una puta La que sea negro Con No Bueno, sí Sí, sí, sí Igual yo no lo voy a pagar Mira Métele hasta cuatro portavasos Yo no pago nada ¿Quién es este? Sí, sí, sí Es horrible Dios mío ¿Le gusta, jefa? Ah, sí, sí, sí ¿Si quema acá? ¿Un chendedor tantito? Ah, bueno A ver, para Oh No, no, no Con más Pero igual Métele las luces aquí No, no puedo Ah, no se puede Ok, no pasa nada No pasa nada Ahí caen Chicoche de nana Amigos, un monstruo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué? black 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 ¡Negras, negras! ¡Hola, mía! ¿De qué es el show? ¡Oh, así! El show es el auto más feo del mundo. Sí. No, 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 pero con los dos verdes abajo. Disculpa, Victoria. Dime. ¿Estás diciendo acaso el mejor coche del mundo? El peor. Eh, calcoman... Eh, con calcoman... ¿Qué? No, que calcomanías, no. Bueno, o le pones una calcomanía en algún lado o no pago. Bueno, pero le puedo poner uno de los stickers que no se guardan, así que te recado. Oh. Lo leo, puta. Verde y verde. Que sea verde y verde abajo. No, no hay verde y verde. Ah. Entonces ese. Sí, ahí sí. Es el anterior. Ese, ese, ese. Este. ¿Cuánto arte? Che, ¿cómo puede ser que el fitito tenga más cosas que el otro auto? El son más caros. La miradura. Ahí va. O sea, tiene para ponerle más cosas que el auto de 5. A ver, a ver. El mismo, el mismo. El pegadero le fabrican los de lejos, vale todo ahora. Este. Espérate, a ver. Uh, ese. Así, con las cositas, así. Así, con el siguiente. Ese. Damn. Eh, negro el principal. Hasta cuanta que este 100 bits es mío. Sí, sí, sí. Ya tienes unos cero, 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 cero. Y el otro. Un rojo fuego. Eh, bueno. Se me van a balancear por este coche. Habrá valido la pena. ¿Querés que le haga un secundario de rojo cadernet y un acarado en Torino? ¡Ándale, ándale! ¡Ahí! 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 ¡Algo así! ¡Me encanta! Y tiene una risa de mongólico. ¡Me encanta! Blindados para que la gente no vea cómo me echó maricu... Cómo me... Médico. Damn. ¡Me quedó guapo! Sí, quedó lindo, de hecho. O sea, la broma, broma y broma. Señora Victoria. Señorita. Jefa. Cuando yo digo que sé lo que hago... ¡Pum! Sé lo que hago. Que sea el símbolo del dólar, por favor. No, eso sí que lo... Eso me niego yo a ponerlo ¿Por qué? Póngamelo Por favor No, eso me representa ¡Quiero subir culitos! ¡Con eso no vamos a levantar nada! La gente verá y dirá ¡Damn! ¡No, van a ir a comir! Símbolo de dólar El cliente siempre tiene la razón Pero en este caso el cliente no paga Así que no sé Si no pago... No paga Pues pago yo Y le vas a poner calcomanía ¡No, no, 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 no! Entonces Bueno, igual, ¿sabes qué? Quiero ver cuál es... El de dólar ¡No! Quiero ver qué sticker tiene, déjame... ¡Oh! 69 Es que esto no se guarda Esa es la cara Pero este estaba bueno Ese estaba bueno, ajá Sí, sí Bueno, dale, nada, te muestro El de dólar Lowrider, por favor A ver, pónsalo, pónsalo, a ver cómo se ve Pónsalo, pónsalo, a ver cómo queda Como que me duele ¡DAMN! ¡Sí quema! ¡DAMN! Por favor, señorita Y anótelo a la cuenta del señor ¿Se puede cambiar el color o no? Sí, sí A ver Es un anejo hasteado Me está doliendo Bueno, tan mal no queda... ¡Oh! ¡Oh! Ahí queda bien Ahí, 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 ahí queda Ahí queda Ojo A ver, vamos a ver A ver, vamos a crear cómo queda Menos mal, yo no pago esto, ¿eh? En negro Eh, no, en negro queda mejor En negro O sea ¡DAMN! Ya quiero subir morritas Vete de puta Al final que insulta... Bueno, las vidas son todas puta ¿Me disculpan? ¡Hola! Me quedo de insulta ¿Qué te pasa? Jason, es que si hablamos de... No, no, no Bueno, es que no me acordaba que Jason era gay Ya Yo sí Jason se volvió gay No, 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 no ¿Sabes qué? No, ¿sabes cuál es el problema? Que si no... No se le va a quedar ¿Qué cosa? El toneo Por? ¿No te queda el toneo? Sí, yo lo pague, pero igual no queda ¡Quiero! Orson, gracias ¿De qué? ¿De la auto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La va a patear Igual si... A mí me va a patear, tengo letras rojas ¿Y si alguien se sube a la compañía Entendense que la patee? ¿No puede haber? ¿Pero algo? No, es que el tema no importa O sea, que amor Azole la... La factura ¿Y ya está? Resiste Azole... Azole la factura a Isma y ya está ¿Si se hace? ¡Azole la factura a Isma y ya está! No... Sí, pero si yo me podía subir, se quedó Pero... sí... Sí, sí, ya se quedó ¡Dame una... Dame una gran tuga! A ver... Te la doy ¡Ah, eso es esto! Azale Súbete y vamos a guardarlo Ok Ahora vengo Me llevo tu auto No era mío Ah, sí, era mío Ah, ni ese entorno Cuidado, cuidado ¡Dim! ¡Si quema! Hostia, que tracción delantera, tú ¿Cómo? Tracción ¡Wii! Eh, da igual Yo veo todo quieto Blanco, negro Uh, ¿ves? Quieto A ver, pero creo que soy yo Oh, ya, ya Dale, dale, dale ¿Ya? Uh-huh Bueno Me lo puedo entrar con Flow ¡Dim! Mierda No, no he entrado perfecto Muy bien, Jason Por hoy me voy Muchas gracias Hablamos mañana Venga, hermano Ve Decí que salté, locura Casi me chocá ¿Te gusta? Boludo Decí que tengo reflejo de arquero En cualquier momento agarra Me ponga su orejita De esa me tentee Muy bien Ahora son distintas Estuvo muy padre Me gustó mucho el server, la neta La voy a seguir ¿Vale? No me ponga frío